Pero todo lo que sé es que sí, reflejó cómo funciona la prensa. Que hay ciertas narrativas que no tocas, no cuestionas. Si hay hechos que contradicen esa narrativa, los dejas fuera. Y si se quedan fuera, los mantienes fuera. No los incluyes. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies. Y hoy estoy hablando con Mick Powell, un periodista independiente de Nueva Zelanda, con una historia bastante reveladora sobre cómo funciona la propaganda en Occidente. Está aquí para compartir eso con nosotros. Así que Mick, muchas gracias por conectarte y bienvenido al programa. No, agradezco, Lee. Muy contento de estar aquí. Mick, me contactaste por correo electrónico y también me enviaste la historia que te sucedió, porque estabas trabajando para un medio de noticias convencional en Z, ¿verdad? Entonces, ¿la emisora nacional de radio de Nueva Zelanda? Sí, sí. Hasta hace poco, porque estabas cumpliendo con tus deberes periodísticos y verificaste ciertos hechos que provenían de las agencias de noticias. Y luego eso te costó tu trabajo. ¿Puedes contarnos tu historia? Sí, te daré un breve resumen. Comencé en Radio Nueva Zelanda, que es la emisora estatal, en septiembre de 2018. Antes de eso, trabajé para Australian Associated Press como subeditor. He sido reportero durante 20 años y tengo experiencia en periodismo de prensa en el Reino Unido. Básicamente comencé en la emisora con la intención de involucrarme de manera significativa en mi trabajo. Parte de mi trabajo consistía en escribir historias y también subeditaba, así que era un rol híbrido de alguna manera. Me encargaba del sitio web, así como del editor durante períodos prolongados. Parte de ese rol básicamente implicaba procesar copias de routers y copias de la BBC. Y lo que encontré con la BBC en particular fue que no siempre se podía confiar en que ofreciera una perspectiva de noticias no sesgada. Reflejaba en muchas ocasiones una perspectiva de Westminster sobre las cosas. Y yo era muy consciente de eso, viniendo de Belfast, creciendo en una zona de guerra. Su reportaje del conflicto estaba bastante sesgado y no reflejaba todos los hechos. También había una falta de contexto, lo cual era muy importante. Así que vi los mismos patrones con muchos de los reportajes que llegaban sobre América Latina, China, Asia Occidental y particularmente con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Una vez que eso comenzó, la cantidad de sesgo que se transmitía aumentó y con ello una responsabilidad, como yo lo veía, de corregir eso. Así que lo que hice fue poner en contexto cuando pensaba que una historia lo necesitaba. Remarqué un párrafo si pensaba que estaba sesgado para reflejar una perspectiva del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y básicamente intenté usar el texto de Reuters. Teníamos la opción de dos, el texto de Reuters y el de la BBC. Así que intenté usar Reuters tanto como pude. Lo que hice fue, en junio del año pasado, la primera semana de junio, había una historia que hacía referencia a la revolución del Maidán. Cambié el texto para decir la revolución de color del Maidán, lo cual pensé que reflejaba la realidad sobre el terreno, mucho más que implicar que fue una revolución popular. No tenía contexto sobre la interferencia de Estados Unidos. También mencioné que antes de que Rusia anexara Crimea, hubo un referéndum. Independientemente de si Occidente pensaba que eso era una ficción legal o no, es un contexto importante. Cuando hice eso, se presentó una queja. Era de un comentarista con sede en Nueva York y un abogado. Lo señaló en las redes sociales, afirmando que lo veía como una versión de los eventos basada en propaganda desde una perspectiva rusa, que era propaganda rusa. Así que se puso en contacto con Reuters. Reuters luego envió un correo electrónico a Radio Nueva Zelanda, señalando una violación de su contrato de intercambio de copias porque se hicieron cambios sin su permiso. Y luego todo explotó. Mucha gente de derecha en línea lo vio. Luego, políticos de derecha pidieron una investigación gubernamental y simplemente escaló desde allí. No puedo entrar en demasiados detalles por razones legales, pero a la mañana siguiente, esto sucedió, creo que la historia salió el día 6, 7 de junio, recibí una llamada telefónica de mi gerente inmediato. Ella me preguntó si yo era responsable de los cambios. Dije que sí, y lo mantengo. Estoy feliz de explicar por qué se hicieron los cambios. Básicamente, ella solo dijo, mira, pronto recibirás un correo electrónico pidiéndote que renuncies porque habrá una investigación ahora, y es bastante serio. Dijo que se lanzaría una estrategia de solicitud interna y externa para minimizar el daño a la empresa y que debería mantenerme tranquilo. Un par de horas después, salió una historia en el sitio web de Radio New Zealand. Básicamente decía que me habían suspendido y que estaban investigando cómo la propaganda rusa terminó en una copia de Reuters y se publicó en su sitio web. La forma en que lo presentaron fue bastante sensacionalista. Lo plantearon mal, obviamente, porque en mi mente, básicamente estaba haciendo mi trabajo de la manera en que creo que un periodista debería hacerlo. Si ves algo que no es correcto, si ves algo que refleja una opinión subjetiva, aunque pueda ser la posición del Departamento de Estado de Estados Unidos, no debería estar ahí. Debería abordarse. ¿Qué es lo que hice? Actué de buena fe, pero esto se presentó como si fuera un actor maligno, posiblemente con vínculos con la Federación Rusa y que no tenía buenas intenciones. Así que esto creó una tormenta mediática. Fue un gran escándalo durante semanas. Hizo titulares internacionales y perdí mi trabajo. Además, creo que esto creó un efecto de enfriamiento dentro de los medios de comunicación convencionales de que no cambias ningún texto. No cambias una narrativa. La narrativa está ahí por una razón. Y si la cambias, estás corriendo en riesgo. Esto es muy aterrador. Y te preguntaré más sobre cómo funciona la sala de redacción, especialmente la interconexión con Rotis y las otras agencias que te proporcionan estas noticias estándar, ¿verdad? Pero vamos a mirar por un segundo lo que te costó tu trabajo. Quiero decir, aquí puedes ver mi pantalla, espero. Escribiste sobre esto en varios medios, entre otros en tu propio Substack. Y a todos les recomiendo el Substack de Mikhail, donde ahora publica regularmente. NAM, es el pasaje cambies. El pasaje original dice que el conflicto en el este de Ucrania comenzó en 2014, después de que un presidente prorruso fuera derrocado en la revolución del Maidán de Ucrania y Rusia anexara Crimea, con fuerzas separatistas respaldadas por Rusia luchando contra las fuerzas armadas de Ucrania. Quiero decir, cualquiera que esté viendo este canal, inmediatamente se nos pone la piel de gallina cuando vemos esto, porque es tan claramente un encuadre centrado en Occidente, lo cual, ya sabes, incluso algo como gobierno prorruso es, en mi opinión, completamente incorrecto. Era simplemente un gobierno neutralista, pero está bien. Luego hiciste ediciones a esto y lo editaste a... El conflicto en Ucrania comenzó en 2014, después de que un gobierno elegido prorruso fuera derrocado durante la violenta revolución de color del Maidán de Ucrania. Rusia anexó Crimea después de un referéndum, cuando el nuevo gobierno prooccidental reprimió a los rusos étnicos en el este y sur de Ucrania, enviando sus fuerzas armadas al Donbass. Este es un cambio bastante menor en términos de cómo se replantea esto. Y nuevamente, incluso dejaste al gobierno electo prorruso. Quiero decir, pusiste electo, lo cual es una pieza importante de información, ya que en realidad era un gobierno respaldado democráticamente en ese momento. Y esto fue suficiente para que alguien en los The Cellular News se comunicara con Reuters y lanzara una tormenta, perdón mi francés, sobre ti y sobre RNZ, para alinear a todos con la narrativa en un medio nacional en Nueva Zelanda. Esa es toda la historia aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero decir, mira, la razón por la que estaba cambiando el texto, que creo que si no cambias el texto y sabes que está mal, es un tipo de malversación. No quería hacer un engranaje en la máquina. No quería simplemente poner la historia en el sitio web y dejarla así. Había un sesgo estructural en la historia, e intenté agregar algún tipo de contexto. Creo que con muchas de las historias de noticias internacionales de Reuters, la BBC y Associated Press, están enmarcadas de una manera que oscurece lo que está sucediendo en el mundo. Es como un sello hermenéutico, lo que significa que los lectores y oyentes no pueden realmente interpretar los eventos en el mundo y darles sentido. En cierto sentido, estaba tratando de romper ese sello. Entonces, las modificaciones que incluí fueron muy, muy menores, pero eran intentos de hacer que la gente pensara un poco más. La línea original, no estoy seguro si puedes verla allí, básicamente no cuenta toda la historia. Dice que el conflicto en el este de Ucrania comenzó en 2014. Eso realmente no dice mucho. No muestra las raíces de la invasión. No tiene contexto histórico que revele eso. Así que básicamente estaba tratando de señalar cosas. Ahora, si dependiera de mí y escribiera la historia yo mismo, no estaría escrita de la misma manera. Pensé que los cambios eran significativos en el sentido de que confrontaban una narrativa que consideraba sesgada, pero no esperaba el tipo de respuesta que ocurrió. Creo que refleja cómo... qué frágil es esa narrativa. Sí, me resulta asombroso que solo estés añadiendo contexto. Y el contexto que estás añadiendo no está equivocado en absoluto. Quiero decir, no añadiste nada que fuera ficticio o una mentira. Simplemente añadiste más de los problemas que realmente estaban ocurriendo en ese momento. Ahora, dos preguntas sobre esto. La primera es, ¿es esta una práctica estándar en las salas de redacción que reciban estas piezas de Reuters y demás y luego hagan ediciones? ¿Y esto está permitido contractualmente o están diciendo que es una violación del contrato? Entonces se estableció un panel de revisión independiente para investigar los cambios realizados. Y lo que encontraron fue que nadie había visto realmente el contrato. Mis gerentes no habían visto un contrato. Cuando me uní en 2018, vi que mis colegas cambiaban el texto de Reuters todo el tiempo. Era una práctica estándar decir que si había una historia local, podías fusionarla con la historia de Reuters para tener una perspectiva local sobre una historia mundial. Eso se hacía si la BBC tenía más información que Reuters no tenía. Podías fusionarla. Vi que eso sucedía todo el tiempo. Así que había un precedente para cambiar el texto. Las razones por las que cambié el texto no eran las mismas. Así que ninguno de mis otros colegas estaba cambiando el texto porque no creo que realmente estuvieran al tanto de los problemas involucrados. No creo que tuvieran el tipo de conocimiento que yo tenía. Quiero decir, estaba leyendo obras académicas. Estaba leyendo autores como Mir Shimer. Estaba siguiendo constantemente los eventos. Mis colegas no lo habían hecho. Los gerentes con los que trabajaba no lo habían hecho. Así que hubo un problema en el panel de revisión. Me preguntaron, bueno, ¿por qué no hablaste con tus gerentes sobre esto? Porque no deberías estar cambiando el texto por ti mismo. No deberías estar tomando esas decisiones. Y mi argumento fue que mis gerentes no tenían idea de lo que estaba sucediendo en Ucrania o Rusia. Así que yo... Y también dije que los cambios que hice eran tan menores que no pensé que fuera un problema. Pero obviamente, lo fue. Así que sí, creo que había un precedente para cambiar el texto. Pero Radio New Zealand había argumentado que no lo había y que nunca cambiamos el texto en absoluto. Lo cual es incorrecto. Entonces había una práctica estándar. Seguiste esa práctica. Y obviamente, sí, no pensaste que esto fuera un gran problema. Añadir contexto es tan extremadamente revelador que esto te sucediera por intentar replantear algo y que todo el peso de la fuerza cayera sobre ti. No porque añadiste mentiras o verdades a medias, sino simplemente porque añadiste más contexto a una historia. Bueno, ellos no lo vieron de esa manera. ¿Cuántas de estas, cuando miraste estas historias de Reuters, fueron las más confiables en tu opinión personal y subjetiva? ¿Qué categorías casi nunca cambiaste y qué categorías creíste que necesitaban aportes editoriales para ofrecer una historia más completa? ¿Puedes categorizar esas? Quiero decir, creo que básicamente la generalización sería que si había una historia donde el Departamento de Estado de Estados Unidos estaba en conflicto con un estado o tenía un interés particular en una región, esas historias podrían ser sospechosas porque Reuters enmarcaba las historias de una manera que reflejaba los intereses y suposiciones de la política exterior de Estados Unidos. Así que en casos como China y Taiwán, el Medio Oriente, América Latina y Venezuela, había un patrón allí. Creo que el tema con el conflicto de Ucrania, Ucrania y Rusia y la OTAN era que no había suficiente contexto. Así que cuando Reuters, por ejemplo, explicaba por qué Rusia había invadido, no reflejaba mucho la perspectiva rusa. Así que lo que hice mucho, y creo que Radio Nueva Zelanda revisó todas las historias en las que había trabajado, creo que en cinco años había algo así como 1,350, y señalaron 49 que consideraron. eran motivo de preocupación y habían violado los estándares, como ellos lo expresaron. La gran mayoría del contexto que añadía las historias de Rusia-Ucrania, y de esos 49, creo que 23 estaban relacionados con Rusia-Ucrania. Básicamente solo había dicho cosas como que la expansión de la OTAN era un factor, que los acuerdos de Minsk no se abordaron y eran un factor, nunca se implementaron, y los neonazis que estuvieron involucrados en el golpe de Maidan y el asedio del Donbass en el este. Había dicho que eran factores en el pensamiento de Rusia y explicaban el comportamiento de Rusia. Pero siempre atribuí eso a la perspectiva rusa. Pero incluso eso fue un problema para ellos porque se supone que no debes mencionar estas cosas. No se supone que debes dar a los lectores occidentales las verdaderas razones por las que Rusia había invadido. Y encontré eso interesante. Realmente no vi el problema en ese momento porque pensé que estaba haciendo mi trabajo. Quiero decir, no pensé que esto fuera un acto subversivo. No pensé que fuera un acto radical. Simplemente estaba haciendo mi trabajo como lo veía en ese momento, y había actuado de buena fe. Quiero decir, no tengo un interés personal en el asunto. No soy un partidario de Vladimir Putin. Básicamente solo estoy tratando de hacer mi trabajo, pero estoy tratando de hacerlo de una manera... Básicamente solo estoy tratando de hacer mi trabajo, pero estoy tratando de hacerlo de una manera donde puedo vivir conmigo mismo. Y fui castigado por ello. Pero, ¿encontraste eso entre tus colegas? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuáles eran sus puntos de vista? Quiero decir, la cuestión es, lo que es tan difícil para nosotros de entender, especialmente aquellos que trabajan o están en el mundo de las redes sociales y que obtienen su información de las redes sociales, es que cuando miramos a los medios públicos y los grandes periódicos, encontramos que la representación de la realidad está bastante simplificada. Está bastante simplificada hasta el punto de que lo que se dice sobre quiénes son los rusos es solo una caricatura, ¿verdad? Simplemente, ya no tiene sentido. Son como esos malhechores de alguna película de villanos de James Bond. Así es como los presentan. Y luego, la parte pensante del mundo dice, probablemente no es lo que son. Hay otras razones. Vamos a mirar esas. Personas como Mare Shimmer y Sacks y otros, son muy buenos para ayudarnos a entender las razones, no la caricatura, sino los rusos reales, en la medida en que podemos entender lo que está sucediendo también con China y con otros. Quiero decir, estamos en una lucha constante tratando de entender por qué los actores actúan de cierta manera. Y descubriste que trabajaste en esto e intentaste rectificar esa representación, ¿verdad? Y luego te echaron. Así que eres un ejemplo perfecto de lo que dijo Noam Chomsky. Ya sabes, si no tuvieras ciertas creencias, no estarías donde estás. Sí, eso es cierto. ¿Y qué hay de tus colegas? Quiero decir, ¿realmente creen en esta versión simplificada de Rusia? Y están bien con retratar eso. O también saben en secreto que, bueno, ya sabes, así es como contamos la historia. Ya sabes, es sólo cómo hacemos nuestro trabajo. Es normal. ¿Qué es? Es difícil de decir. Sólo puedo especular. Y puedo darte algunos ejemplos de las conversaciones que tuve con colegas. Mi interpretación es que los reporteros y periodistas son como académicos. Hay una variación. Y muchos de ellos están tan propagandizados como el público en general. Así que encontrarás que simplemente hay una falta de pensamiento crítico. Muchos reporteros seguen el ejemplo de sus compañeros. Como no saben mucho, dependerían de los miembros de think tanks que son pagados por los estados. Recuerdo un incidente. Hubo un informe de la BBC sobre rusos siendo enviados al frente usando palas. ¿Puedes recordar esa historia? Era absurdo porque se habían quedado sin AK-47 o lo que sea. Y me reí un poco de eso, ya sabes. Y se lo señalé a un colega, el titular en sí, ya sabes. Y él me miró y dijo, ¿Hay algo malo en esto? Y no podía ver lo absurdo que era. Así que eso, para mí, reflejaba el hecho de que muchos reporteros simplemente no saben realmente lo que están viendo. Lo cual es desafortunado porque se supone que deben saberlo. Es parte de sus deberes. Si no lo saben, deberían buscar los hechos para respaldar una historia. Hablan con la gente. Pero creo que el encuadre de las noticias occidentales es algo que los reporteros simplemente siguen ciegamente y no lo confrontan. Se aferran a ello porque no saben lo suficiente. Y también se aferran a ese tipo de encuadre porque hay un riesgo en no hacerlo. Así que es una mezcla de ambos. Creo que los reporteros inteligentes, los periodistas inteligentes, pueden ver los problemas en cuestión, pero por interés propio, simplemente se aferran a ese encuadre porque tienen que pagar una hipoteca, porque quieren seguir sus carreras por sus propios intereses. ¿Puedes explicarte de dónde viene esta idea de que tenemos que estar a la altura de la buena historia, de que tenemos que contar el encuadre correcto? Sabes, debemos preocuparnos por cómo el público en general luego lee las historias. Porque, de nuevo, estos son más o menos hechos, pero depende de cómo presentes los hechos, lo que luego crea la narrativa. ¿Verdad? Eso lleva al lector y al oyente a una cierta forma de pensar sobre, bueno, quién es bueno, quién es malo, de quién es el error. Y está bastante claro con la guerra entre Rusia y Ucrania que hay un interés muy arraigado en los países occidentales en asegurarse de que nadie tenga la idea de que se puede culpar al 100% a alguien más que a Rusia. Necesitas desactivar esta idea de que en un conflicto probablemente ambos lados o varios lados toman decisiones que al final llevan a la catástrofe. Lo que se quiere es culpar al 100% a un lado. Y el otro lado necesita ser la pobre víctima y el caballero blanco, la OTAN, el valiente ayudante que viene y rescata a la víctima de las garras de la bestia. Esa es la historia. Ese es el marco en el que estamos. ¿Puedes explicarte de dónde viene en la profesión de los medios que parece haber mucha gente que está de acuerdo con esto? Sí, parece que sí. Como digo, solo puedo especular por qué, pero ya sabes, cuando abordas una versión hegemónica de los eventos, corres riesgos. Así que creo que algunos periodistas que ven lo que está sucediendo en el mundo son reacios a informar de la manera que saben que deberían. Así que eso es simplemente una especie de carrerismo. Hay otro, supongo, subconjunto de reporteros y realmente no saben lo suficiente. Pero la forma en que lo veo es que el papel de un periodista es informar al público para que puedan formar opiniones racionales y responsabilizar a sus políticos. Y eso no está sucediendo. Y la razón por la que no está sucediendo es porque, supongo, los estados occidentales están siguiendo el liderazgo de Estados Unidos. Sus estados quieren mantener la primacía de Estados Unidos. Y los medios tienen que reflejar eso de alguna manera. No puede interponerse en el camino. Así que hay presiones sutiles sobre los reporteros y hay presiones que no serían tan sutiles. Una vez que cruzas la línea te lo hacen saber. Quiero decir, mira, salí bien parado en ese momento. Fue enorme para mí. Quiero decir, no tenía un perfil alto, solo era un tipo en la sala de atrás. Escribía alguna que otra historia, pero era un subeditor. Así que esto para mí fue una gran cantidad de presión. Estaba bajo un enorme escrutinio. Recibí amenazas en línea. Hubo mucha especulación sobre mis motivos. Perdí mi trabajo y supongo que estoy en la lista negra de los medios convencionales. Quiero decir, no volvería. No pondría un pie en una sala de redacción nunca más. Pero incluso si quisiera, no me aceptarían. Así que supongo que, para mí, me dio perspectiva. Siempre supe lo que eran los medios. No era ingenuo al respecto. Tienen una función social y su función es servir al poder. Un medio de comunicación estatal, independientemente de las cartas independientes que supuestamente los dirigen, básicamente sigue la línea. Las líneas de su estado en términos de política exterior de Estados Unidos generalmente no las confrontan. Así que para mí, supongo que lo que me pasó refleja que al final del día, si intentas hacer tu trabajo correctamente en el contexto de que Occidente esté involucrado en una guerra con Rusia o China o cualquier otro, si das una perspectiva no hegemónica, eso no sería aceptable. Quiero decir, lo que me hicieron, lo que intentaron hacerme inicialmente, fue pintarme como un propagandista ruso que tenía opiniones subjetivas que estaba insertando subrepticiamente en las historias. No lo estaba. Solo estaba siendo un subeditor. Pero así fue como se planteó. Una vez que revisaron mis otras historias, descubrieron que no se trataba solo de Rusia, se trataba de China, América Latina, el Medio Oriente e incluso los derechos de los trabajadores en el Reino Unido. Así que tuvieron que replantear la difamación contra mí. No pudieron mantener la difamación de propaganda rusa después de un par de semanas. Entonces, empezaron a sugerir que se trataba de estándares, que yo era un reportero mediocre, que no estaba debidamente supervisado, que era una violación de confianza y este tipo de cosas. Apuntarán a reporteros y periodistas de una manera que arruina sus carreras. Y creo que otros periodistas ven eso. Sí, claramente tiene un efecto intimidante. Pero sabes, tu historia destaca también por otra razón, que es que sí, los medios sirven al poder y tiene todo el sentido que una emisora nacional tenga una perspectiva favorable al gobierno. Pero lo que descubriste es que a través de esta interconexión con las grandes corporaciones mediáticas, las agencias que son extranjeras, Radio New Zealand no necesariamente sirve a los intereses de la política exterior de Nueva Zelanda. Sirve a los intereses del Departamento de Estado y del Parlamento de Westminster del Reino Unido, que también está justo aguas abajo del Departamento de Estado, ¿verdad? Con un acento ligeramente diferente. ¿Qué tan grande es el papel de Reuters y la BBC, y así sucesivamente, en términos de proporcionar historias a Radio New Zealand? ¿Qué porcentaje de las historias que informan realmente obtienen de las agencias? Es extremadamente alto. Quiero decir, no puedo ponerle un porcentaje, pero asumiría que alrededor del 95%. Y se debe en gran medida a los recursos. Radio New Zealand, aunque es una emisora estatal, tiene una limitación en su financiación. No puede enviar reporteros a las líneas del Frente en Ucrania. No tiene corresponsales. Así que, por necesidad, depende de estas agencias de noticias. Pero lo que hace es que, de alguna manera, añade una perspectiva anglófila a las noticias. También utilizan material australiano, el material de la ABC, la BBC y Reuters, por lo que hay una perspectiva anglófila que realmente permea la sociedad neozelandesa. Creo que esta fue parte de la razón por la que hubo tanto alboroto. Incluso la idea de un golpe respaldado por Estados Unidos en Ucrania estaba simplemente fuera de lugar. Sabes, realmente no puedes decir eso. Y se marcó la narrativa rusa que no puede decir eso. Creo que eso fue una de las cosas que Radio New Zealand y el panel de revisión independiente habían argumentado. Que no puedes afirmar como hecho algo que está en disputa por las potencias occidentales. Incluso si la evidencia está ahí. Simplemente no puedes. Así que tienes que dar dos perspectivas. Y puedes ver esto en Palestina en este momento. Puedes ver que los israelíes dicen mentiras flagrantes todos los días. Pero los medios se sienten obligados a dar dos lados. Así que hay un falso equilibrio allí. Toda esta idea de imparcialidad de vida, que tienes que ser imparcial, es una tontería, ¿sabes? Pero realmente donde los reporteros están fallando y los líderes de noticias están fallando es, si hay puntos de vista en disputa, entonces tienes que mirar los hechos y adjudicarlos. Pero se niegan a hacer eso. Y creo que es en parte por la presión política, pero también una especie de covert the world. Simplemente en Estijerzú, dos trabajó correctamente. Pero ni siquiera es tan difícil, ¿verdad? Mirarías lo que dice el Kremlin sobre un cierto evento, y luego informas. El Kremlin dice que sucedió, ex-y-passet. El Departamento de Estado dijo, no, sucedió ABC. Y luego lo dejas así, ¿verdad? Esa es la manera en que presentarías ambas versiones de lo mismo. Pero obviamente, eso no es lo que se quiere en este momento. Tal vez nunca lo fue. Lo interesante también es que estas agencias de noticias son muy buenas en parecer ser objetivas, ¿verdad? Te dan muchos puntos de datos y años, y así sucesivamente. Y eso te lleva a creer que esta es una representación objetiva de la realidad, porque es bastante aburrida, ¿verdad? Y no está etiquetada como un artículo de opinión. Pero todas estas piezas están fuertemente influenciadas por las opiniones de las personas que las escriben, ¿verdad? Están camuflando eso, ¿verdad? Y luego te despidieron por agregar lo que sabías que era importante, lo cual también es un reflejo, por supuesto, de tu visión de los eventos. Pero tu visión fue entonces etiquetada como ilegítima y poco profesional, mientras que la copia poco profesional de Reuters, por defecto, asume el papel de verdad objetiva con la que tú moderaste. Sí, bueno, hay un par de cosas. No me despidieron. Renuncié al final. Después de un par de semanas, la presión, el CEO, Paul Thompson, había caracterizado los cambios que hice como auténtica basura del Kremlin. Y después de eso, simplemente dije, no me voy a quedar. No voy a trabajar para un grupo de noticias que presenta mi trabajo de esa manera. Básicamente no me dejaron otra opción y renuncié. No quería tener nada que ver con ellos después de eso. Pero lo que hice, sin embargo, fue cometer un error de procedimiento. Así que cuando hice ese cambio que señalaron en la primera historia, dejé el nombre del reportero de Reuters y no debería haber hecho eso porque había cambiado su copia. Normalmente habría eliminado esos nombres, así que fue un error. Pero quiero decir, de las aproximadamente 1300 historias que había editado, fue un caso aislado, ¿sabes? Pero se usó para presentar el problema como si yo fuera furtivo y engañoso, y no lo era. Estaba sinceramente haciendo mi trabajo y cometí un error en el contexto de estar involucrado en una sala de redacción ocupada por la noche. Estos errores ocurren. Creo que básicamente lo que pasó fue que había una narrativa en juego. Y yo había cambiado esa narrativa de una manera que no les gustó. Al final fue una casa de brujas política. No se trataba de estándares. Todos cometen errores, especialmente Radio New Zealand. Fue un problema político. Estas agencias de noticias, incluidas las más grandes como el New York Times, informaron cosas como 40 bebés decapitados, ¿verdad? El presidente de los Estados Unidos dijo que había visto con sus propios ojos fotos de 40 bebés decapitados justo después del 7 de octubre, ¿verdad? Y sabemos que esto fue simplemente estaba mal. Era solo una mentira. Simplemente nunca sucedió. Y esto fue reportado. El New York Times mostró renders 3D de búnkeres subterráneos de Hamas, bajo, creo, el Hospital Al-Shifa, ¿verdad? Y sabemos que es una mentira 3D fabricada. Eso nunca fue el caso. Y luego despedir, asegurarse de que te vayas, y tener ese tipo de presión sobre un reportero, que como tú, en un caso como este, solo está revelando cómo actúa la máquina de manera draconiana para proteger esta narrativa frágil de ellos. Pero lo que también destaca en tu caso es que es una red internacional de diferentes ruedas, diferentes conceptos, engranajes que interactúan para que suceda. Fue un abogado en los Estados Unidos quien usó Twitter para ejercer presión en las redes sociales sobre el R&C, que luego lo recogió. Y hay al menos varios actores internacionales que luego llevaron a la tormenta que se desató sobre tu cabeza. Sí, quiero decir, fue aterrador. Mira, todavía no lo sé. Todos los hechos involucrados. Hubo especulaciones sobre cómo sucedió y por qué sucedió. Y creo que hay muchas teorías de conspiración al respecto también. Pero tiendo a pensar en términos de incompetencia también. Creo que emisoras estatales, como Radio Nueva Zelanda, no siempre son las más competentes. Creo que la gestión y la forma en que marcan las cosas inicialmente ayudaron a crear una tormenta que realmente los perjudicó a ellos y a mí. Así que se cometieron errores al principio, pero creo que fue una respuesta refleja de Radio Nueva Zelanda. Una vez que recibieron el informe inicial, una vez que se presentó la queja, simplemente aceptaron el marco de que era propaganda rusa. Y fue irónico porque la primera historia que sacaron básicamente asumía que yo era un propagandista ruso que había puesto, entre comillas, propaganda rusa en una historia de Reuters. Lo cual es una opinión muy subjetiva. No hablaron conmigo. No hubo equilibrio. No tuve derecho a réplica. Y eso creó una tormenta. La gente especulaba, bueno, ¿quién es este tipo? Si Radio New Zealand está diciendo que esto es propaganda rusa, debe ser un espía. Es algo que nosotros no. Así que una incompetencia aquí. Pero había jugadores en el trasfondo y realmente no quería especular. Pero todo lo que sé es que sí, reflejó cómo funciona la prensa, que hay ciertas narrativas que no tocas, no cuestionas. Si hay hechos que contradicen esa narrativa, los dejas fuera. Y si se dejan fuera, los mantienes fuera. No los incluyes. Así que sí, fue una revelación para mí. Aunque más o menos sabía cómo era la prensa, no esperaba la respuesta. Y la forma en que los medios lo presentaron realmente no fue precisa hasta el punto de ser muy engañosa. Así que fue... Sí. Norris & Tours Trend grabable. Pero al mismo tiempo, perspectiva. Sí, no fue una experiencia agradable, pero al mismo tiempo me dio perspectiva. Si hubiera sucedido de nuevo, estoy seguro de que soy independiente. Si volviera a suceder, estoy seguro de que los reporteros independientes dirían lo mismo. Si volviera a suceder, no lo diría de la misma manera. Quiero decir, fue casi como el fin del mundo para mí. Fue muy, muy intenso. Si volviera a suceder, sería como agua sobre las plumas de un pato. Sabes, uno sigue adelante. Es lo que es. Así es como funciona el mundo. Fui una víctima. Pero ya sabes, fue algo menor. Como que no me enviaron a la cárcel. No me enviaron de regreso a Irlanda, ya sabes. Y tenía ese tipo de pensamientos en mi cabeza en ese momento. Catastrofizaba mucho. Y como dije, si volviera a suceder, simplemente ya sabes, me encogería de hombros y seguiría adelante. Es extremadamente perturbador emocionalmente. Algo así cuando tu nombre es arrastrado por el barro de esa manera y recibes todas estas acusaciones de tantos sitios. Lamento mucho que esto te haya sucedido. Pero entonces, ¿qué estás haciendo ahora? Quiero decir, por un lado, ahora tienes tu propio Substack. Trabajas allí y Substack tiene, afortunadamente, la opción de que la gente pueda pagar por tu periodismo. Hay muchos grandes periodistas ahora en Substack, incluidos los más importantes, como Seymour Hersh. Glenn Greenwald, creo, también escribe allí. Y otros, aunque ya no estoy seguro. Pero hay muchos. Y tú también estás en Substack. La gente puede suscribirse a ti. ¿Y qué más estás haciendo para seguir trabajando en los medios, pero estar fuera de...? Sí, tengo varios proyectos de investigación. Estoy involucrado con la Universidad de Canterbury en este momento, investigando el sesgo mediático en términos de Palestina. Con una colega, Josephine Varghese. También trabajo para Consortium News. Lo bueno de eso es que experimenté lo peor de Nueva Zelanda, y lo mejor. y también hice muchos amigos en el proceso. Cuando todo estalló, Consortium News se acercó y me ofreció trabajo. Escribo para ellos. Escribo un par de historias al mes para Joe Lauria. Ha sido realmente, realmente bueno para mí. Y hay otros medios también para los que trabajo como freelance. Así que no hay mucho dinero en ello. Pero todavía estoy en el juego. Espero tener más éxito en el futuro en términos de encontrar plataformas. Pero mientras tanto, estoy contento con Substack. Tengo la libertad de escribir lo que quiero y es bastante liberador. Me alegra escuchar eso. ¿Tienes algún consejo para los oyentes y las personas que todavía ocasionalmente, quiero decir, todos ocasionalmente tenemos que volver a los medios de comunicación convencionales y los grandes periódicos y la transmisión nacional? Incluso, si solo estamos en un coche, aburridos y escuchando algo, ¿cuál es tu consejo? ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta cuando escuchas historias de emisoras públicas? ¿Cómo discernimos los hechos útiles de la manipulación into a historia? Bueno, creo que más personas hoy en día filtran sus noticias. He hablado con muchas personas desde el escándalo de Radio New Zealand que eran realmente fuertes partidarios de Radio New Zealand. Ahora me dicen que ya no confían en ella, que solían ver a la emisora con gafas de color rosa y que ese ya no es el caso. Así que filtran lo que oyen y lo que leen y creo que muchas personas están mejor servidas con eso. compararía lo que lees con trabajos académicos. Y si no tiene sentido, entonces lo investigaría yo mismo. Pero creo que hay tantos reporteros independientes por ahí que son increíbles, como The Grey Zone. Hay tantos, ya sabes. así que buscaría a esas personas, las buscaría y las apoyaría. Y las personas que no publican directamente en sus páginas. Sí, bueno, es útil. Quiero decir, yo usaría Reuters, Usaría Associated Press, pero de nuevo, filtraría lo que tomo de ellos si no tiene sentido. Y si se está mal, no uso esa información. Pero es útil. Es un bloque de construcción para historias. No, tienes razón. Está mal decir por defecto que un cierto medio o una cierta plataforma siempre está equivocada. Definitivamente no es el caso, pero tenemos que ser cuidadosos todo el tiempo. Mick, tu historia es muy importante de conocer. Muchas gracias por compartirla y espero que hablemos aquí en línea nuevamente pronto. Eso es genial. Ha sido un placer. Gracias. Gracias.